Las imágenes del mapa de Isobaras nos muestran como una perturbación se sitúa sobre la península, lo que va a provocar que durante la jornada de hoy tengamos precipitaciones tormentosas prácticamente generalizadas en toda la península, especialmente intensas e incluso fuertes en puntos del cuadrante en el oriental peninsular de las temperaturas destacamos el descenso que ha protagonizado los valores máximos apenas superando los 25 grados en la península y destacando los 19 grados de Teruel. ¡Gracias!